A mi man, Fidel, with blast at the control tower Every minute, every second, every hour Otro nivel, lo que siento por vos ya está a otro nivel Siempre voy a quererte, siempre te voy a comprender Nunca voy a dejarte, siempre te voy a ser fiel Aunque estés con él Cuando lo toques abajo de la sabana Y él te diga mi vida, mi amor, hasta mañana Cuando estés tirada adentro de su cama Pero de mi tengas ganas Que es lo que vas a hacer, como te vas a sentir No te va a quedar otra que mentir y fingir Como un tic nervioso, te vas a reír Él te da la plata para tu sueño cumplir A otro nivel, lo que siento por vos ya está a otro nivel Siempre voy a quererte, siempre te voy a comprender Nunca voy a dejarte, siempre te voy a ser fiel Aunque estés con él Porque el tiempo está destinado a pasar Y eso me hace mal, me empieza a molestar Porque el celular nunca me podés contestar Porque estás con él, juntos no podemos estar Me estoy conformando con perder y ser el segundo Y yo de a poco yo me quedo y me hundo Voy a tener que tomar otro rumbo Porque este amor es ancestral y profundo Otro nivel, lo que siento por vos ya está a otro nivel Siempre voy a quererte, siempre te voy a comprender Nunca voy a dejarte, siempre te voy a ser fiel Aunque estés con él Estaba todo bien, pero me enamoré No sé por qué, no sé por qué, no escuché Lo que mis ruedas me vinieron a decir No, Fidel, a esa mujer déjala ir No pude, no puedo, ya castigo su juego Solo viendo cómo me aplastan el ego El orgullo me lo fumo y me lo bebo Y la dignidad te la debo Otro nivel, lo que siento por vos ya está a otro nivel Siempre voy a quererte, siempre te voy a comprender Nunca voy a dejarte, siempre te voy a ser fiel Aunque estés con él Cuando lo toques abajo de la sabana Y él te diga mi vida, mi amor, hasta mañana Cuando estés tirada adentro de su cama Pero de mí tengas ganas ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Cómo te vas a sentir? No te va a quedar otra que mentir y fingir Como un tic nervioso, te vas a reír Él te da la plata para tus sueños cumplir Otro nivel, lo que siento por vos ya está a otro nivel Siempre voy a quererte, siempre te voy a comprender Nunca voy a dejarte, siempre te voy a ser fiel Aunque estés con él Hoy que el tiempo está destinado a pasar Y eso me hace mal, me empieza a molestar Porque el celular nunca me podés contestar Porque estás con él, juntos no podemos estar Otro nivel Otro nivel Otro nivel Otro nivel Otro nivel Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias.